Unos casos de mexicanos que se les ha revocado la visa al ir por la segunda dosis de la vacuna a Estados Unidos. Cuéntanos por qué, cómo ha sido esta situación. Así es, de hecho conozco de siete casos de primera mano en donde se les ha revocado la visa por tratar de ingresar a Estados Unidos por la segunda dosis. Te puedo contar una historia de una persona que acaba de ocurrir la semana pasada. Al llegar a migración en el aeropuerto de Houston, en su pasaporte traía el comprobante de las dos vacunas que se había puesto. Esta persona ya se había puesto las dos vacunas y el funcionario y el agente de CBP de migración le retiró la visa diciendo que sin ser estadounidense estaba usando los fondos federales que así se le considera las vacunas en Estados Unidos. Son parte de los recursos federales del gobierno estadounidense y ese fue el motivo por el cual se le retiró la visa y fue deportado a México. Cuando uno dice que son los estados que están administrando las vacunas, esto es cierto. Los estados tienen la facultad de poner los requisitos y decidir a quién se le vacuna o no. Pero los agentes del CBP cuando reciben a foráneos en los aeropuertos, ellos son agentes federales, forman parte de la Secretaría de Seguridad Nacional, de Homeland Security, como se le conoce aquí en Estados Unidos. Y estos agentes federales, si hay un motivo por el cual se le puede retirar o revocar una visa a un foráneo, en este caso algún mexicano, lo pueden hacer y lo están haciendo. No en todos los casos, no es política oficial del gobierno de Estados Unidos, pero sí son cuestiones que yo sé de primera mano que están ocurriendo. Ok, porque creo que es muy importante destacar este tema que mencionas, que no es una política oficial del gobierno de Estados Unidos y que cada estado tiene su propia legislación y que en cada centro de vacunación tienen sus propias reglas. Pero entonces, ¿por qué tienen el derecho de revocar este tipo de visas? Porque las vacunas son parte del gobierno federal. El gobierno federal se las distribuye a los distintos estados por ser un sistema federalista. Los estados entonces ya pueden poner los requisitos y los puntos de vacunación tal como el gobernador y las autoridades estatales crean que es la mejor estrategia. Sin embargo, la vacuna como tal la adquiere el gobierno federal y por eso se considera un recurso del gobierno federal. Y por ende, los agentes que son parte del gobierno federal de Estados Unidos encuentran el motivo por el cual se le debe revocar una visa a un foráneo por el tema de vacuna. La vacuna lo puede hacer. Ahora, también conozco a otra persona que traía también su comprobante de vacunación. Iba por la segunda dosis de la vacuna a Texas y se le revocó su visa y lo deportaron a México. Como digo, esto no es algo que le ocurre a todo el mundo. Me parece que va a ser difícil que sepan si están vacunados o no las personas. Pero lo que sí es importante es tomar precaución de no traer el comprobante de vacunación conjunto al pasaporte porque aquí puede entrar en un problema con los agentes. Incluso tengo personas y varios clientes que van a viajar por su segunda dosis a Estados Unidos esta semana, Susana, y me están preguntando que qué le deben de decir a los agentes de migración porque ellos también conocen a gente que se les ha revocado la visa por tratar de vacunarse en Estados Unidos. Bueno, lo ideal sería que todos nos vacunáramos aquí en México, esperando que la campaña de vacunación fuera eficaz y fuera lo suficientemente rápida como para que no haya otra ola de contagios. Pero bueno, cuéntanos si esta revocación de la visa es definitiva. Mira, cuando se revocan un aviso, se queda en tu récord de manera permanente y sí puede afectar el hecho de que puedas otra vez obtener la visa en un futuro para cualquier mexicano cuando es revocada. Ahora, yo también conozco a otra persona que está demandando al gobierno de Estados Unidos porque dice que es ilegal que le hagan este tema cuando el gobierno de Estados Unidos no ha implementado una política oficial en contra de la vacunación de fuerranios. Esto es muy importante y puede prosperar esta demanda por el hecho de que el gobierno de Joe Biden, especialmente con estados fronterizos como California, donde se encuentran muchos indocumentados trabajando o viviendo en estos estados fronterizos. Parte de la política de Joe Biden del presidente de Estados Unidos es vacunar a la mayor cantidad de personas, incluyendo a los indocumentados. Y es aquí donde entonces también puede tomar esa oportunidad a los foranios para decir que también pueden obtener la vacuna en ciertos estados. Pero de que está ocurriendo, está ocurriendo. Si te revocan la visa, va en tu récord de manera permanente. Entonces, sí creo que es una medida importante tomar cautela en cuando vas a entrar a los aeropuertos de Estados Unidos, especialmente en Texas, que no vayas a traer el comprobante de vacunación con tu pasaporte al ingresar a Estados Unidos. Porque nos decías que en un pasaporte también puede estar el comprobante. O sea, es decir, en las hojas del pasaporte puede estar algún sello de que te pusieron la vacuna o esa parte. No, no, no. Cuando uno se vacuna en Estados Unidos, se dan como una cartilla de vacunación. Y es una cartilla azul que te dice cuándo te pusieron tu primera dosis, cuándo te pusieron tu segunda dosis. Y viene ya sellada por la autoridad y por el estado donde se vacunaron. Lo importante es no traer ese comprobante de vacunación dentro del pasaporte. Porque conozco a esta persona que acabo de mencionar, que ingresó al aeropuerto de Houston, traía el comprobante adentro del pasaporte y es ahí a donde se dio cuenta el agente de CDP que se había ido a vacunar a Estados Unidos y esa gente decidió deportarlo y cancelarle su vida. Los agentes de CDP tienen el derecho de deportar a una persona si así lo cree necesario. Claro que puede llegar una demanda en contra de la deportación si la persona cree que se le está deportando de manera ilegal. Pero de manera inmediata, el agente de CDP de la migración estadounidense tiene todo el derecho de deportar a una persona si así lo cree necesario. Bien, pues muchas gracias por esta información, Lila Beda, analista internacional y consultora política en torno a la vacunación de mexicanos en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Al contrario, Susana. Muchas gracias por la invitación.